No dejarse a medentrar por estas bestias pardas, ¿por qué? Porque nos jugamos mucho, hemos perdido en el País Vasco, perdimos en el País Vasco, en Cataluña, bueno, está medio perdida, pero no vamos a dejar al resto de España que caiga en mano de esta gentuza, porque como perdamos esta batalla, definitivamente hemos perdido el país, hemos perdido nuestras libertades, nuestra forma de vida, ¿por qué? Porque esta gente va a instalar una fotocopia de Venezuela, o sea, que la gente tenga claro que lo que se va a instalar aquí en España es una narcodictadura bolivariana totalitaria, con todas esas palabras, y en la cual las colas del hambre se multiplicarán, porque el comunismo solo trae una cosa cuando se instala en un país, que es hambre, miseria y corrupción.